Hace tan solo unos minutos el general Otoya nos informaba de que este policía se encontraba estable. Lamentablemente ha cambiado totalmente el giro de la noticia y se ha informado hace tan solo instantes que el suboficial de primera, Frentino Perrotal Montes, de aproximadamente unos 44 años, ha fallecido. El cuerpo permanece dentro del área de emergencias del hospital San José y aún se mantiene en reserva el estado del delincuente que también resultó herido producto de esta balacera. Se sabe que es un joven de aproximadamente unos 20 años, de nombre Juan Montoya, que también permanece en el mismo nosocomio. Una lamentable noticia, Renato, todo esto producto de una balacera en una zona que mencionábamos, es una zona a lo que denominan Roja, el quinto sector de Bocanegra en el Callao, donde se dio un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Todo esto también muy cerca de una cantina.